Por cierto, ¿qué es eso? No lo sé, yo también me lo pregunto. Puedo sentir que irradia un gran poder. Sí, nunca antes había visto una energía tan pura, así que probablemente pertenezca a un dios. ¿Eso significa qué? Que esta emboscada fue planeada por alguien importante, como el dios de la creación o el dios de la destrucción de otro universo. Entonces no solo pensaban asesinarte a ti, Freezer. No sé de qué universo se trate, pero deben estar muy desesperados. ¡Oigan, ustedes! El universo 7 no es de los que se esconde o huye. Acabemos con esto en el torneo de la fuerza. Quiero que le digan eso a los dioses de su universo. ¿Qué pasa? La confianza es tu peor enemigo. ¡Agradezco mucho su espera, Zeno-sama! La arena de combate del torneo de la fuerza ha sido terminada. Por favor, díganme qué les parece. ¡Está bonita! Se lo agradezco mucho. Toma, te regalo un chicloso. ¡Qué gran honor! Yo estaba ansioso, ¿sí? Yo también lo estaba, ¿sí? ¡Prizer, eres un... ¡Sabías que desde un principio tenía la intención de asesinarte! ¡Aún así me diste la espalda! Veo que sigues siendo el mismo estúpido confiado de siempre. Pero eso no importa ya. Será mejor que te des prisa y escapes de esa energía de Hakai. Yo lo conseguí fácilmente. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Al parecer me he vuelto más fuerte de lo que pensaba, tengo encerrado al maldito Goku dentro de su energía de Hakai Y sin Goku el equipo del universo 7 no tendrá ninguna posibilidad de ganar el torneo de la fuerza Por lo que pronto desaparecerá, y yo no deseo acabar del mismo modo Eso ya lo sé, pero si nos traiciona yo mismo lo destruiré No dices como si fuera, como hace No te preocupes Ay, se acabó su tiempo, bueno, será en otra ocasión ¿Qué demonios han estado haciendo? Estuvo cerca ¿Qué demonios han estado haciendo? ¿Qué demonios han estado haciendo? ¿Qué demonios han estado haciendo? ¿Qué demonios han estado haciendo?